Si señores, alternativa presente Eres la luna de mi cielo, eres tu cielo y mi consuelo Mi desvelo, mi eterno anhelo y mi corazón Solo tu sopisa me conmueve, solo tu mirada me enloquece Tus ojos, tu piel, tu aroma son mi adicción Pero tú, pero tú, no comprendes mi condición De un loco despistado que no busca una traición No importa lo que haga, si vengo o si voy La única en mi vida eres tú Quiero saber, qué será de mí Porque sin ti, yo no sé vivir No importa lo que venga, siempre estaré aquí Estaré aquí Eres la luna de mi cielo, eres tu sueño y mi consuelo Mi desvelo, mi eterno anhelo y mi corazón Solo tu sopisa me conmueve, solo tu mirada me enloquece Tus ojos, tu piel, tu aroma son mi adicción Pero tú, pero tú, no comprendes mi condición Soy un loco despistado que no busca una traición No importa lo que haga, si vengo o si voy La única en mi vida eres tú Y quiero saber, qué será de mí Porque sin ti, yo no sé vivir No importa lo que venga, siempre estaré aquí Y quiero saber, qué será de mí Porque sin ti, yo no sé vivir No importa lo que venga, siempre estaré aquí Estaré aquí No importa lo que venga, siempre estaré aquí Y quiero saber, qué será de mí Porque sin ti, yo no sé vivir No importa lo que venga, siempre estaré aquí Estaré aquí Gracias por ver el video